Hola, mi nombre es Axel Marquez Pirate, soy el manager de la marca CX. En esta oportunidad estamos acompañando el Device Day de Microsoft, que son dispositivos que están corriendo prácticamente Windows 10. Este es un formato de 2 en 1, de 8.9 pulgadas, está corriendo Windows 10 Home. En aquel formato, es el formato de mini PC, está corriendo Windows 10 Pro. Son configuraciones que vienen con 4GB, 4GB, 500GB de almacenamiento. Incluso son ampliables, puede llevarse a 8GB y hasta 1TB de almacenamiento. Y después estamos con una serie de lanzamientos que se dieron a fin del año pasado, y que estamos impulsando también este año. ¿Cuáles son los lanzamientos? Los lanzamientos son, tenemos toda una línea nueva de Notebook con cuarta generación de Intel. ¿Sí? Perdón, con quinta generación de Intel, procesadores que son nuevos que están en formatos de 14, 15, 6 pulgadas. En el formato de 14 tenemos dos versiones, son con Celeron y con Core i3. Y en el caso de 15, 6, trabajamos toda la línea Core i, Core i3, Core i5 y Core i7. Y además tenemos dos formatos de Core i7 y con BGA dedicado. Eso está bueno porque va apuntado quizás más a un segmento de gamer no tan extremo, sino más entusiasta, que por lo cual correr juegos de gran envergadura y que requieren gran capacidad de procesamiento. Y además también está apuntado quizás a un arquitecto, a un diseñador que pueda hacer sus renders, o usar Adobe, Photoshop, o usar Illustrator para hacer sus trabajos. ¿Cuál es el proyecto estrella de CX en este momento? Tuvimos varios proyectos a lo largo del año pasado. Tuvimos lanzamiento de Smartphone, en el cual se lanzaron dos productos, los cuales se obtuvieron muy bien y se vendieron en las grandes cadenas de retail del país y además a través de nuestra red de resellers. Y hoy nuestro gran foco está apuntado en productos, tanto lo que es mini PC, y todo lo que es la parte de movilidad, apuntado en lo que es notebook, dos en uno y tabletas. Perfecto. Para todos los internautas, ¿ustedes dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Rosario, tenemos nuestra casa central, después tenemos un cruzales, que está en Buenos Aires, donde tenemos dos, una que es el centro logístico, donde está también nuestra fábrica, en donde se producen todos los productos CX, y por otro lado también tenemos nuestra sucursal comercial, que está en el barrio Barracas. Y después tenemos también su sucursal en Mendoza y el Corso. O sea, que tienen todo el país cubierto. Sí, en realidad CX y Air Only en particular, Air Computers en particular, están muy fuertes en el interior, es una marca reconocida en el interior, y ahora, bueno, ya de hace un tiempo, hace 3 o 4 años, estamos enfocados en la parte de reseller también de capital EGB. ¿Y planes para transponer la frontera? Todavía no, creo que estamos todavía muy, digo, a nivel mercado local y a nivel marca nacional, todavía me parece que falta para dar ese paso, pero no es algo que no se descarte a un futuro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.